Panistas intentan tomar oficina de la Cucopo, van con cerrajero y notario, pero no lo logran porque los integrantes de la bancada de Morena siguen atrincherados en lo que ahora llaman junta de gobierno. Esto derivó en empujones, golpes y discusiones a gritos entre diputados y funcionarios del Congreso. Los panistas se oponen al ingreso de elementos de la Guardia Estatal al Congreso y llevan un oficio al gobierno estatal para solicitar no intervengan en el poder legislativo y respeten su autonomía. Informarle al Ejecutivo, al señor Gobernador, que finalmente como poder autónomo, como él mismo lo señala en sus conferencias, pues será respetuoso de las decisiones en este caso del Tribunal Estatal Electoral de Tamaulipas que restituyen los derechos políticos electorales y obviamente ante la violación que hicimos valer en esa impugnación a un servidor y desde luego al rujo el suelo nacional que representamos. Por la tarde llegan manifestantes de Ciudad Victoria con pancartas donde acusan a familiares y funcionarios de la Administración de Cabeza de Vaca de haber cometido actos de corrupción, exigiendo respetar a la bancada de Morena como la que debe dirigir el Congreso. Firman Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz y Nuevo León convenio de seguridad, con lo que de manera coordinada se busca recuperar la tranquilidad de la región. Ahora vamos a tener una oportunidad de tener esa situación de información, de inteligencia y que nuestros cuerpos de seguridad sumarse activamente para contener este tipo de circunstancias. Les saludo Jonathan Lee, las noticias son 24-7.